Este es el sistema visor panorámico CEMIC. Vamos a ver una carretera demo. En la ventana principal podemos ver cinco tomas. La izquierda, central, derecha, trasera y lateral derecha. Aquí podemos dar clic en los controles para alinear las fotos lateral derecha y lateral izquierda. Para ver un recorrido empalmado y continuo. Ahora damos clic en el botón recorrido. Y nos simula una secuencia de fotogramas para aparecer un video. Podemos dar pausa en cualquier punto en específico de interés en la carretera. Podemos dar clic en cualquier ventana para hacer un zoom ampliado de esta toma. Donde podemos ver a mayor detalle cualquier elemento de la carretera. También podemos viajar a un cadenamiento o kilometraje en específico con la herramienta Buscar. Vamos a viajar al kilómetro 30 más triple cero. Donde nos lleva al punto en específico. También podemos irnos al final del recorrido. Al inicio. Y podemos cambiarnos al otro sentido de circulación. De igual manera, los mismos controles se pueden utilizar para cualquier sentido y cualquier carril. Y esto sería a grandes rasgos el funcionamiento del visor panorámico. Vamos a ver el tiempo donde nosrole conan Serbia. Si podemos dar pausa en cualquier lado nada, los mismos controles se puede agarrarlo. Al en caso de si podemos detectar más cable que contigo. Gracias.